El gran desafío de la calidad pasa ahora por una educación equitativa por sobre las diferencias sociales. La solución hoy día no pasa solo por la construcción o apertura de nuevas escuelas. Necesitamos reconfigurar las alternativas de la oferta educativa para hacer posible que quienes aún no ingresan puedan estar en el sistema educativo. Bueno, queremos llegar a concretar esta política de Estado a través de un Plan Nacional de Transformación Educativa que nos permita un gran pacto nacional para abordar los desafíos de la educación de manera planificada, a corto, mediano y largo plazo. Que tenga en cuenta el desarrollo de las vocaciones territoriales, que permita una política nacional multisectorial y sobre todo un compromiso social con la educación. Entendiendo esto que siempre hemos planteado y que creo que ya es un eslogan en estas tres décadas de que la educación es un compromiso de todos. ¡Suscríbete al canal!